Así es, ya lo comentábamos durante la mañana y ahora el resultado de este allanamiento en un edificio de ocho pisos en San Juan del Urigancho, donde estaría además dentro de los cinco detenidos el número uno, el cabecilla del tren de Aragua en esta parte de Lima. Estamos nosotros con el general Felipe Monroy para que nos dé mayores detalles de este denominado búnker y donde se han intervenido, como te decía, detenidos a cinco personas, uno de ellos el número uno, el duro del tren de Aragua. General, aquí en San Juan del Urigancho, por favor, el detalle de esta exitosa operación. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. En un trabajo coordinado entre la Dirección de Invención Criminal a través de su grupo especial contra la criminal organizada de acá en San Juan del Urigancho, se han podido intervenir 47 personas, de las cuales 42 no tenían nada que ver ciudadanos a los cuales se les han gobernado sus derechos fundamentales y que se ha podido detener a cinco, a Rubén Darío Vargas Barrios, alias PURE, que aquí en ese, como usted lo ha mencionado, dentro de nuestra línea de investigación le imputamos ser el cabecilla de la Revolución Criminal del Tren de Aragua acá en esta parte de la ciudad y a Julio César Sumari Muela, Arias Balúa y a Marlon Raúl Valenciana de la Cruz, a quienes en una habitación colindante a la de El PURE se les ha podido incautar estas dos armas de fuego. Una pistola debidamente abastecida o operativa con serie erradicada y este revólver abastecido y con serie erradicada, así como municiones, libretas y apuntes que nos hacen presumir que estaría dedicado al préstamo de gota a gota. Asimismo, la droga conocida como TUSI, celulares y monedas producto de la microcomerciación de drogas, lo que apuntamos, asimismo también se detuvo a General Luna Melgarejo, a quien se les ha incautado toda esta cantidad de dinero, casi 40 mil soles de acuerdo a las actas de intervención y que también tenemos anotaciones en libretas como tarjetas en las cuales se dedicarían al préstamo presumiblemente al gota a gota y en este injerto, porque en esta intervención, si bien es cierto, se ha detenido a un venezolano y cuatro peruanos, no descartamos el injerto en esta parte de la ciudad de delincuentes peruanos con delincuentes venezolanos. Ahora, una consulta bastante importante en general, en lo que ha habido el año se han intervenido cinco búnkers, pero este edificio tiene algo en particular que usted nos mencionaba también. Sí, lo que estamos viendo, si bien es cierto, dentro de la línea de investigación también podemos por confirmar, el Julio César Sumari Muela, alias Balúa, joven de 13 años, tiene registrado ocho predios parecidos al que el día de hoy se ha intervenido, que también es de su propiedad, o sea, tiene nueve predios, no tiene actividad económica conocida, de repente como producto de sus actividades ilícitas que podría realizar, está en una línea de investigación, se le da, este cabecilla optó por no estar en un búnker como normalmente lo hace, sino en un predio donde hay vecinos de bien, familias de bien y estaría oculto. La Policía Nacional, con operaciones especiales de investigación dentro de la carpeta fiscal, pudo ubicar el inmueble donde estaría escondiéndose, por eso que se ha solicitado la orden de cerraje y llenamiento que se ha ejecutado el día de hoy con éxito, porque se ha capturado a los dos objetivos que teníamos, al PURE y al Balúa, y que ahora van a estar sujetos a investigación y poniéndolos a disposición de la autoridad judicial competente. La consulta también si es que en todos los pisos o en qué piso o pisos específicamente se han encontrado todas estas... Bueno, por reserva misma de la seguridad de los integrantes del lugar, ya nosotros tenemos dentro de la carpeta fiscal ya identificados, están debidamente con las actas correspondientes en presencia del Ministerio Público, toda vez que esta medida de cerraje y llenamiento se hace con el Ministerio Público, no es una flagrancia delictiva, este es como un proceso ya de investigación como consecuencia de una carpeta fiscal. La información claro que se va a seguir ampliando y de alguna manera tratar de seguir avanzando en estas investigaciones para finalmente dar con los demás cabecillas, porque no de esta temible banda internacional, el Tren de Aragua. Con esta información entonces, Paula, regresamos al Estudio Central.